Este que tenemos aquí gracias a Automobiliar Motors es un carro bien conveniente de grabar en estos tiempos porque pues en Puerto Rico me explotaron la página un poquito con lo del Nissan Z. Pues aquí tenemos el carro en el que ese está basado. Les presento el Infiniti Q60S Red Sport 2021. Antes de seguir con el video hay que darle las gracias a nuestros auspiciadores para este mes porque sin ellos, videos como el del Lamborghini que estoy montado ahora mismo no fueran posibles. Así que vamos a empezar con UM Distributors donde van a conseguir los mejores productos de limpieza para su carro, para el cuidado de su carro que es bien importante. También tenemos a Insurance of Puerto Rico que si tienes cualquier tipo de carro, en específico carro premium como este Lambo, como ese Ferrari que está ahí al lado mío, él te puede ayudar a asegurar el carro por el mejor precio. También auspiciadores nuevos tenemos a Milton Auto Air en Ponce para todo el cuidado del aire acondicionado de tu carro. Pueden confiar con ellos, están allí mismo en el Bypass frente a Plaza del Caribe y de verdad que son los mejores en la industria en eso. Y también quiero darle las gracias a Inventario 360 para tu dealer, la aplicación del mundo automotriz. Ahí vas a tener el mejor website, las mejores aplicaciones. Ellos van a ser nuestros auspiciadores principales para este mes y vamos a seguir con el video gracias a ellos. Déjenme explicar eso de que el Z nuevo está basado en este porque eso no es verdad. Lo único que tiene el Z nuevo de este carro es el bloque del motor. Ya sé, todo lo demás es nuevo. Pero nada, quería sacar eso del medio antes de seguir hablando de este carro, porque si yo sé que si yo no menciono ese Nissan en este video, los comentarios van a ser Ah, pero Jorge, tú sabías. Sí, lo sé. Tranquilo. Este vamos a seguir hablando acá del Infiniti, ¿verdad? Este en específico que tenemos aquí es tracción trasera y está disponible para la venta, importante. Es tracción trasera, pero él sí viene o el wheel drive también. Bien. Aquí abajo, vamos a abrir aquí rapidito, en esta puerta que yo creo que es la puerta que más amplia abre, pero eso vamos a hablar ya mismito. Vamos a abrir aquí. Está en el mismo medio. Ya lo abrí, se supone que sepa dónde esté. Espíralo ahí. Y ahí lo tenemos. En tu cara bien grande dice V6 Twin Turbo con el logo de Infiniti. Esto es un 3 litros que en este carro, como este será el Red Sport, tiene 400 caballos de fuerza y 350 libras de torque y corre con una transmisión automática. Este motor, lo hemos visto antes, muy bueno. Se siente bien, ¿verdad? Como que en la cajetera y eso. Ya mismo vamos a hablar un poquito más de él en el test drive. Pero sí es un motor que responde bien y son 400 caballos de fuerza. O sea, este carro maybe compita contra casi toda esta línea que tenemos aquí. O sea, un Serie 4, un Serie 6, un Serie 3, el Charger, el Cadillac. Es más o menos la competencia de esos carros, pero pues es la respuesta de Infiniti. Y tiene buen power para competir contra eso. Ay, no, es que ese carro no coge, es que son vacas, es que esto. Miren, como dirían en la calle, la clara, es que este carro no es para coger. Esto es un carro lujoso, elegante, que ellos no... La intención de Infiniti nunca fue, voy a ser más rápido con M3. Nunca dijeron eso. Simplemente nos dijeron, pues mira, les voy a dar el Q60, que es un carro bueno, que se ve bello, el diseño es el precioso. Este, que pueda usar todos los días y pues que tenga power por el lado. Pero aquí estamos tan mal acostumbrados a mucho power, a que si no tiene 700 caballos de fuerza no sirve, que pues vemos este carro y es como que... Eh, no sé. Eso no es nada. Que el carro no coja igual que un M3, no es nada. Pero sí, miren aquí el diseño nuevo, ¿verdad? Con estos focos, el grill completo, bien emblemático de Infiniti. En este, como es ser el Red Sport, el grill es completamente negro. No van a ver detalles cromos, excepto alrededor de los cristales. Con los retrovisores negros, tenemos los aros del Red Sport. Red Sport, la pregunta que yo hice al pan amigo que está detrás de la cámara hoy. ¿Los calipers son rojos? Sí, joder, son rojos. Pues ya saben, Red Sport. El Red Sport trae caliper rojos ahí, están desarrollados por Brembo, así que este carro va a frenar muy bien también. Aquí en la parte de atrás vamos a ver que el carro adapta varios cues de diseño del Q50. Lo que pasa es que el Q50 viene entonces siendo cuatro puertas, este dos puertas. Pero es bien parecido, las luces, si pones uno al lado del otro. Maybe de primera no te vas a dar cuenta, pero si los miras bien, es más o menos el mismo diseño con la tubería, ¿verdad? En un lado en cada uno. Para abrir el baúl, aquí tienes el botón en el mismo foco. Entonces ahí abrimos el baúl. Allá hay bastante espacio, es como que un poquito alto aquí. Maybe tengas que levantar las cosas un poquito más para poder entrarlas ahí, pero hay bastante espacio. Yo diría por lo menos un set de palitos de golf caben ahí cómodos y puedes bajar los asientos de atrás y tienes más espacio todavía. Entonces ahí estás bastante cómodo. Vamos para los interiores rapidito. Aquí en el Infinity Red Sport, ¿verdad? Por dentro en el Red Sport vamos a ver que el interior es en el color lo que le dicen Monaco Red, que es básicamente rojo. No sé por qué se complican la nombre con nombres exóticos ni nada de eso. Entonces es como que es rojo. Con todo este diseño negro, esto es específicamente para el Red Sport, al igual que el Carbon Fiber en el mismo medio de la consola. También es específicamente para este modelo en específico. Todos los demás son negros. Incluso entiendo que la butaca cambia en los regulares, que no son los Red Sport. Ahí, ¿verdad? Para darte como un sentido que estás en un cajón un poquito más deportivo, podemos decir. Voy a montar. Si ven la puerta, la puerta yo creo que es una de las puertas que más amplio abre. Como que literalmente esta puerta está casi a 90 grados para allá. Como que tengo que moverme un montón para cogerla. Obviamente la podemos abrir hasta aquí y ya, o hasta un poquito más y ya. Pero ellos lo hicieron a propósito para que tengas una comodidad, una mayor comodidad al momento de montarte. Como que si eres alguien de proporciones grandes, como eres chiquito o enano, pues simplemente abres la puerta casi a 90 grados y te puedes montar mucho más cómodo. Eso es un feature que yo estoy seguro que le va a gustar a mucha, mucha gente. Vamos a ver que este está completamente fábrica. Tiene solamente 3.900 millas y es 2021. Eso es bastante moderno, ¿verdad? Lo puedo poner aquí en Sport Mode. Y no se va a escuchar un sonido bien estrambótico. Es bastante calladito, pero el sonido no importa. Volvemos, esto es un carro que quiere ser más elegante que deportivo. Así que estamos bien. Tenemos sistema de sonido Bose. Este está bien opcionado con los detalles en carbon. Tenemos sunroof aquí, ¿verdad? Por si lo queremos usarlo y se va a mantener cerrado. Acá tenemos para controlar el aire, justamente aquí a los lados. Estamos viendo para calentar los asientos también. Acá tenemos la mini pantalla. No sé si la vean vender de ahí, pero tenemos como que para direcciones para el GPS y esas cositas. Incluso aquí tenemos en el Infinity Drive Mode Selector, que cuando lo vas a poner de modo, con esta palanquita que está aquí, tenemos los modos de manejo que son Snow, que es para cuando está lloviendo o cuando está nevando. Tenemos Eco, Standard, Sport, Sport Plus y Personal. En Personal tú lo puedes configurar. ¿Y cómo lo configura? En Drive Mode Selector, en la misma pantalla que puedes entonces coger. Si quieres el guía pesado, pero el motor lo quiere con los 400 caballos, con un poquito menos, pues lo puedes poner así. ¿Quieres que la suspensión sea un poquito más dura, un poquito más suave? Pues aquí lo puede bregar todo, ¿verdad? Pero yo lo voy a mantener en Sport Plus, pues la realidad es que los he corrido antes y son sumamente cómodos de usar en Sport Plus y eso. Tenemos la palanca de cambio aquí. Al igual si yo le pongo el freno y pongo reversa, acá nos va a activar las cámaras de reversa. Tenemos cámara 360 desde arriba, tenemos cámara para atrás y tenemos cámara para el frente. Y nada, vamos a ver cómo se comporta el Infiniti Q60S Red Sport en la calle, gracias a Automobiliamotor. Un review rapidito, así que vamos allá. Ya estamos aquí en el Infiniti Q60S Red Sport. Este es como el tercero que tengo la oportunidad de manejar. Sientes que estás en algo bien premium. Buen power, su buen torque y su buena comodidad y lujos para que no te sientes que estás en cualquier otro carro. Ahora mismo estamos en Sport Plus y miren lo calladito que es esto aquí. O sea, yo creo que este carro lo ayudaría grandemente tener una tuberita o algo así, si es que eres fiebreo y te gusta eso. Si no, este carro es perfecto. O sea, como que siento que estoy casi guiando un Audi. Es lo más que se parece en cuestión de feeling, de guiarlo, ¿verdad? En cuestión de la suspensión, la transmisión, cómo se comporta el power delivery. Todas esas cosas. Lo más parecido a este carro es un Audi. Vamos a ver. Oye, se mueve duro. Se mueve duro. Entonces, lo funny es que cuando él trepa las revoluciones, el sonido empieza a entrar por las bocinas. Y entonces tú lo escuchas más duro de lo que suena afuera. Y sientes que estás en algo totalmente distinto. Todos los Infinities que he guiado, siempre me doy cuenta de lo del guía. Porque es que es un guía tan liviano, por lo menos en su categoría. Y qué categoría es, se pueden estar preguntando. Pues maybe esto compite contra un BMW, un 340, la categoría del Infiniti, del Genesis, del 3.3 que grabamos, ¿verdad? El G70, más o menos ahí en precios. Este vale más o menos lo mismo. Tiene más o menos el caballaje, ¿verdad? 300 y pico contra 400. Entre todos, honestamente, yo no sé ni con cuál yo me quedaría. Como que todos son... Este segmento de carro es bien difícil tú decir, este es mejor que este. Porque es que simplemente todos son buenos. Como que todo dependería de ti. Si tú confías en un BMW, si confías en un Mercedes, si confías en un Genesis, en un Audi o en el Infiniti. Así que nada, yo le quiero dar las gracias a Automobil y a Motors, ¿verdad? Por esta oportunidad. Ha sido un review cortito, honestamente. Como que fue que yo vi el carro y me han pedido tanto que yo dije, pues miren, en realidad vamos a grabarlo. Porque es un carro que yo sé que la gente me ha pedido y es un carro que puede hacer bien en la página. Y yo sé que es un carro que gusta mucho. Así que vamos a hacerlo, aunque sea un review cortito. Y pues aquí estamos, en Infiniti. Piensen ahí abajo, ¿verdad? Comenten ahí abajo lo que ustedes piensan del carro. Y nos vemos en el próximo. Cuídense.